BICENTENARIO, BICENTENARIO, CENTENARIO, REVOLUCIÓN, INDEPENDENCIA, BICENTENARIO, EXCLAMACIONES QUE ESCUCHAMOS CONSTANTEMENTE EN LOS MEDIOS. ¿Pero qué celebramos? ¿Ha cambiado el país en estos 200 años? ¿Hay un México diferente? ¿Hay crisis? ¿Y a todo esto, qué es lo que tienen que decir los jóvenes? La primera serie documental 100% tapatía y en alta definición, protagonizado por 200 jóvenes de Guadalajara y por 100 temas por discutir. De Miguel Hidalgo a Juan Sandoval, de la corregidora a Elba Esther Gordillo, del cólera a la influencia, de Benito Juárez a Emilio González, de González Bocanegra a Lady Gaga, de la Gaceta de México al Metro, de los tranvías al macrobús, de los clisteros a los emos, de políticos duros a votos nulos, de borrachos, malacopas, pederastas, conductores de televisión, periodistas, políticos, narcotraficantes, políticos errantes, empresarios, policías, delincuentes, ciudadanos sobrevivientes, cineastas, músicos y artistas. De todo y nada, de nada y todo. Este julio, Lenoir Films presenta 200 jóvenes, 100 historias, una gran ciudad. 200 ecos.